¿Cómo se hace la lectura? Siempre hemos escuchado la creación de la mujer y del hombre, porque eso es el principio. Entonces Jesús vuelve al principio para responderles, porque es muy importante conocer el principio, es muy importante conocer lo que Dios ha creado, por qué lo ha creado, para qué lo ha creado. Y sobre todo es muy importante conocer quiénes somos nosotros, conocernos a nosotros y conocer también a Dios. Entonces en el fondo lo que Jesús les responde a estos que le preguntan es que Dios nos ha creado para dos cosas que se parecen mucho entre sí. Dios nos ha creado para amar y la otra, para amar y para ser amados. Voz activa, voz pasiva. Dios nos ha creado para amar y para ser amados. Y esto es lo que da sentido a la vida. De hecho, San Juan Pablo II, en el primer gran documento que escribió, decía sobre el ser humano que si una persona no conoce el amor, pues la vida para esa persona carece de sentido. Solamente cuando uno ha experimentado el amor, cuando uno ha experimentado esto de amar y de ser amado, entonces la vida cobra sentido, cobra sentido, porque hemos sido hechos para amar y para ser amados. Y recuerdo que cuando estaba aquí en la parroquia y celebraba las primeras comuniones, pues le hacía algunas preguntas a los niños sobre esto, ¿no? Les decía que todos hemos tenido hambre alguna vez, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Vamos a la cocina, abrimos la nevera y cogemos algo sin pedir permiso, ¿no? Pidiendo permiso, ¿no? Pedimos permiso, cogemos algo y entonces el hambre que tenemos desaparece, ¿verdad? Luego vuelve a aparecer y hay que volver a comer, ¿no? Y así todos los días. Todos los días desayunamos, comemos, cenamos, ¿verdad? Ese es el hambre del cuerpo. Y el hambre del cuerpo, decía, tiene un límite, ¿verdad? Sí, ¿no? Todos hemos experimentado también alguna vez esto de si como un poco más, reviento, ¿eh? Porque tenemos un límite. Hay un límite. Para el hambre del cuerpo hay un límite. Y luego preguntaba también, oye, ¿y el corazón también tiene hambre, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y de qué tiene hambre el corazón? Tiene que ver con lo que he dicho antes. De amor, muy bien. El corazón tiene hambre de amor. El corazón tiene hambre de que nos amen. Y no solo de que nos amen, sino también de amar a los demás, ¿verdad? Y así como tiene un límite el hambre del cuerpo, cuando se trata del hambre del corazón, cuando se trata de que nos quieran, ¿cuánto queremos que nos quieran? ¿Mucho? ¿Mucho? Solo mucho. Cuando queremos que nos quieran, queremos que nos quieran infinito, ¿no? Cuando se trata del hambre del corazón, entonces aparece ese deseo de que nos quieran con un amor enorme, 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 infinito. Muy grande, que no tiene límite. El hambre del cuerpo tiene límite. Pero el hambre del corazón no tiene límite. Y también uno dice, bueno, y entonces cuando tengo hambre voy a la cocina, como algo y se me quita el hambre. Pero ahora el hambre del corazón, que queremos que nos quieran con un amor infinito, ¿cómo saciamos ese hambre? ¿Cómo lo hacemos? A lo mejor esto ya es un poco más complicado. Cuando eran las primeras comuniones, pues los niños que reciben la primera comunión, ¿dónde se sentaban? En el primer banco, ¿verdad? Y en el segundo banco se sentaban los papás, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba a los niños y les decía, a ver, ¿quiénes son los que más os quieren? ¿No? Pues vuestros papás, ¿no? Y entonces os preguntaba, ¿y vuestros papás os quieren con un amor infinito? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, todos los niños decían que sí. Y después de que los niños dijeran que sí, pues yo les decía que no. Que vuestros papás nos quieren con un amor infinito. Y además decía, digo, es muy fácil probarlo. Muy fácil. Y entonces os preguntaba, ¿verdad que alguna vez vuestros papás han perdido la paciencia con vosotros? ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la paciencia tiene un límite? ¿Verdad que sí? Eso es porque no somos infinitos, porque no somos ilimitados. Nosotros no somos infinitos. Y como no somos infinitos, no podemos querer con un amor infinito. Entonces los papás, aunque nos quieren mucho, 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 pero el amor de los papás, pues no es infinito. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Y entonces, claro, yo os preguntaba y os decía, bueno, entonces uno tiene que vivir la vida con ese hambre en el corazón y sin que nadie pueda saciar ese hambre de que le quieran con un amor infinito. Porque a veces hay gente que va por la vida y que vive la vida tratando de saciar ese hambre del corazón y va a tratar de encontrar esa respuesta en lugares que no solo no le hacen bien, sino que le hieren todavía más el corazón y le hunden todavía más. Y desde luego nos hacían esa sed del corazón, de amor infinito. Pero bueno, gracias a Dios, nosotros que somos cristianos, hemos descubierto que sí hay alguien que nos puede querer con un amor infinito. ¿Quién es esa persona? Es Dios, ¿no? Es Jesús. Es Jesús. Jesús nos ama, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman con un amor que es infinito. Ellos sí pueden saciar el hambre de nuestro corazón, de que nos quieran con un amor infinito. Ellos sí. Y por eso hay una frase que, bueno, cuando yo estaba aquí la repetía mucho, pero ahora que estoy en Japón la repito mucho más todavía. Es una, no es mía, es una frase del Concilio Vaticano II que dice así, Jesucristo es la respuesta plena y definitiva a los anhelos y deseos más profundos del corazón. ¿No? La voy a repetir porque, bueno, como me la sé de memoria. Jesucristo es la respuesta plena y definitiva a los deseos y anhelos más profundos del corazón. Es lo que os estaba explicando. Pero todos tenemos ese deseo de que nos amen con un amor infinito. Eso es un deseo profundo del corazón. Y solamente puede encontrar una respuesta plena y definitiva en Jesucristo. Porque solamente Él nos puede amar con un amor infinito. Y por qué repito esto tanto en Japón, lo hacía también aquí, pero en Japón más todavía. Digo, primero, porque es muy importante descubrir esto. Es muy importante descubrir que solamente en Jesucristo vamos a poder encontrar lo que desea nuestro corazón. Porque muchas veces, como he dicho antes, vamos a buscar respuesta en otros lugares que no solo no nos hacen bien, sino que nos dañan todavía más el corazón. Pero cuando realmente uno se encuentra con Jesucristo y experimenta ese infinito amor, entonces la vida va tomando un sentido más pleno y más verdadero. Y luego también, por otra cosa que es muy importante, ya que he ido a Japón como misionero, si Jesucristo es la respuesta plena y definitiva a los anhelos y deseos más profundos del corazón, eso no es solo para mí. Esto es para mí, esto es para ti, para ti, para ti y para todos los que viven en Japón también. Jesucristo es la respuesta plena y definitiva a los deseos y a los anhelos más profundos del corazón. Y ser consciente de esto ayuda también a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos de compartir eso con los que tenemos a nuestro alrededor, es decir, de ser misioneros, de hablar de Jesús a los demás, que es fundamental. Eso es difícil, nos cuesta a todos en España, a todos nos cuesta hablarle a un compañero de trabajo de Jesucristo o hablarle a algún familiar que desconoce a Jesucristo, pues hablarle de Jesucristo, a todos nos cuesta. Pero lo que yo me he encontrado en Japón es que también por la cultura y las costumbres y la historia de Japón hacer eso es muchísimo más complicado para los japoneses, por la manera de entender el respeto humano, por la manera de entender la religión y de vivirla también a los japoneses y en concreto a los japoneses católicos les resulta extremadamente difícil el ser apóstoles, el hablar de Jesucristo. Les voy a poner un ejemplo, bueno, a partir de finales del siglo XVII, no, del siglo XVI, se empezó a perseguir a los cristianos en Japón, se prohibió el cristianismo y se empezó a perseguirlos hasta finales del siglo XIX, o sea, más de 200 años han estado perseguidos y martirizados, se les ha asesinado, de hecho ha sido, que yo sepa, la única persecución religiosa que ha conseguido asesinar o expulsar del país a todos los sacerdotes, porque ha habido otras persecuciones religiosas en la historia, pero a pesar de que a los sacerdotes se les ha asesinado, ha seguido habiendo sacerdotes, pero en Japón, con la persecución religiosa que hicieron, consiguieron que o se marcharan a sus países, fundamentalmente a España y a Portugal, o que los matasen. Y cuando empezó la persecución a los cristianos, pues cristianos que vivían en Nagasaki, se fueron a unas islas que hay cerca de Nagasaki, y en esas islas se establecieron en un lugar concreto de Nagasaki, eso es a principios del siglo XVII, y la realidad es que a día de hoy, pues esas islas son un lugar también de mucha presencia cristiana, pero hay un dato curioso, y es que la zona donde están los cristianos, los católicos, sigue siendo, después de 400 años, la misma zona, y la zona donde están los no cristianos, sigue siendo la misma zona. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que durante 400 años no ha habido evangelización ahí, al menos en ese lugar, no ha habido, no ha habido. Eso sí, los católicos han mantenido su tradición, y los que son budistas o sintoístas, pues han mantenido la suya, pero no ha habido ninguna evangelización, ¿no? Por eso, ¿no? Porque resulta complicado también, por las costumbres y la manera de entender japonesa, el ser apóstol, el ser misionero, al hablar de Dios, ¿no? Y por eso es por lo que también repito mucho esto, y hago mucho énfasis en esto, y trato también de invitar a la gente a que haga un esfuerzo, porque allí, por ejemplo, bueno, yo estoy en una diócesis que ahora tiene 19 millones de habitantes, y el 0,3% son católicos. Luego también hay algunos protestantes, pero yo creo que todos los cristianos juntos, ni siquiera pasan de un 1%. Es muy pequeñita, muy pequeñita la presencia católica. Y ahí, bueno, en medio de eso, pues hay también una gran inmigración católica, casi hay más inmigrantes católicos que japoneses católicos. Pero también hay que reconocer una realidad, y es que si la iglesia en Japón no ejerce su ser misionero, pues entonces dentro de 50 años los únicos cristianos que quedarán allí serán los inmigrantes que vayan para allá, ¿no? Así que es muy necesario, ¿no? entender esto, sobre todo allí, aunque también aquí. Yo he descubrido también que hay muchas similitudes en los problemas que hay en España y los problemas que hay en Japón, pero también veo que Japón como que va muy por delante en esto, en el sentido, ¿no? Por ejemplo, de una pirámide poblacional invertida, de grandes problemas económicos, un índice de natalidad muy bajo, pues estas cosas que también se van viviendo aquí en España, pues ahí en Japón mucho más, ¿no? Ya llevan mucho tiempo viviéndolo. Y entonces, pues eso, tengo esta sensación, ¿no? de que es un momento muy especial y muy privilegiado para poder anunciar a Jesucristo y para poder decir una y otra vez que solamente en Jesucristo es posible encontrar una respuesta plena y definitiva a los deseos y a los anhelos más profundos del corazón y que eso pueda ayudar también a los que Dios pone en mi camino para cambiar el chip, ¿no? Y aprender a compartir lo más bello que nos ha sucedido, ¿no? El encuentro con Jesucristo, el ser cristianos y que eso pueda también ayudar a los demás. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor esto, que nos conceda un espíritu misionero allá donde el Señor nos ponga, aquí en Madrid, a mí en Japón, allá donde estemos, que anunciemos a Jesucristo.